Vamos a ver rápidamente la matanza independiente de oxígeno molecular cuando matamos los patógenos. Entonces tenemos, aquí estaba un patógeno y dijimos, el macrófago va a ser fagocitosis, entonces extiende su membrana, así, extiende su membrana y va a fagocitar, entonces le hace así a la bacteria y esto es fagocitosis. Entonces la bacteria va a quedar aquí en una vesícula. Aquí está la bacteria o el patógeno, esta vesícula se llama un fagosoma, el fagosoma se fusiona con un lisosoma, este es el lisosoma. Y ya vimos cuál es el mecanismo por el cual matamos a las bacterias de la vida que depende de oxígeno, que es el estallido respiratorio, esto lo vimos de una extensión en la vida anterior. Ahora vamos a ver rápidamente la matanza independiente de oxígeno. Entonces vamos a tener aquí la bacteria, se fusiona con el lisosoma, bueno la bacteria no, el fagosoma que contiene la bacteria. Se fusiona con el lisosoma. Y ahora esto es un fagolisosoma, unidos, y es el fagolisosoma. Fagolisosoma. Y la manera en la cual vamos a matar a la bacteria de esta manera, que es la independiente de oxígeno, va a ser porque los leucocitos, los leucocitos tienen gránulos secundarios, gránulos secundarios, que contienen, por ejemplo, estamos hablando de un macrófago, estamos hablando de un macrófago, en los lisosomas, en los lisosomas del macrófago tenemos la lisosima, lisosima, que se encuentra aquí en el lisosoma, entonces en el lisosoma tenemos la lisosima, por ejemplo en el caso del macrófago, casi en todas las células, pero el más clásico es el macrófago. O por ejemplo, tenemos el eosinófilo, eosinófilo, si este fue el eosinófilo, la célula que favocitó a la bacteria, bueno, aquí no es como tal una bacteria, generalmente los eosinófilos destruyen a los parásitos, pero la manera en la cual los eosinófilos destruyen, es en sus gránulos secundarios, ellos contienen el mayor basic protein, la proteína básica, básica mayor o principal, mayor o principal. Entonces, la matanza de los patógenos independiente, independiente, independiente de oxígeno, va a ser a través de los gránulos secundarios de los leucocitos, como es por ejemplo la lisosima, que se encuentra en el lisosoma de los macrófagos, o por ejemplo la proteína básica mayor o proteína básica principal, mayor basic protein de los eosinófilos. Y ya en el video anterior, vimos el estallido respiratorio, que es el que contiene el oxígeno.